¡Suscríbete al canal! Si fuera como tú, no diría que no Me atrevería a saltar, sin temerle al valor Para poder querer como querías tú Queriendo por amor Por ti aprendí que soy, que siempre, siempre soy Mañana es tarde, ¿ves? Es hoy y no después Te amo y aquí estoy Aprendiendo a vivir Yo no, yo no me voy Yo te quiero sentir No solo una razón No falta una canción Siento tu corazón Te amo y aquí estoy Aprendiendo a vivir En cada paso que doy Yo te puedo sentir Porque si yo respiro Respiras conmigo Siempre junto a mí Por ti aprendí que soy, que siempre, siempre soy Mañana es tarde, ¿ves? Es hoy y no después Te amo y aquí estoy Aprendiendo a vivir En cada paso que doy Yo te puedo sentir Te quiero tanto, tanto Que no existe el llanto Y es gracia entre ti Y siempre te quiero Es hoy y no después Por ti aprendí que soy, que siempre, siempre soy Mañana es tarde, ¿ves? Es hoy y no después Es hoy y no después Te amo y aquí estoy Aprendiendo a vivir Yo no, yo no me voy Yo te quiero sentir No solo una razón Tu foto, una canción Siento tu corazón Te amo y aquí estoy Aprendiendo a vivir En cada paso que doy Yo te puedo sentir Porque si yo respiro Respiras conmigo Siempre junto a mí Porque si yo respiro Respiras conmigo Siempre junto a mí